Bien amigos, estamos de vuelta, gracias por acompañarnos y vamos de inmediato con lo que es noticia ahora en San Juan de Lurigancho. Caída de un búnker de Tren de Aragua, contigo Leslie, cuéntanos los detalles. Compañeras, esta madrugada la policía ha allanado y ha dado con una nueva guarida de esta banda criminal el Tren de Aragua. Observen ustedes, es este edificio ubicado en San Juan de Lurigancho, en la avenida Jorge Basadre Oeste, bastante cerca a la avenida Próceres de la Independencia. Sabemos que es una zona bastante concurrida, en donde hay mucho movimiento, incluso son 15 personas las que han sido detenidas esta madrugada, que se han encontrado al interior de este edificio. Son los ocho pisos completos, un edificio multifamiliar en donde estas personas, estos presuntos criminales, estarían pues no solamente organizando cada uno de sus delitos. Recordemos, están involucrados en el sicariato, trata de personas en las extorsiones, sino también aquí estarían viviendo con sus propias familias, compañeras. Ahora, un dato que es muy importante en medio de este operativo, que además ha reunido pues a más de 100 agentes de distintas unidades como Greco, Dinoe, SWAT, USE, es un mega operativo que se ha desarrollado durante la madrugada. Y ahí se ha detenido a alias Puri. Él sería, estaría implicado en la balacera en el Hostal de San Gabriel, donde se hirieron a dos policías. No sé si recuerdan, en diciembre del año pasado, las imágenes además que se obtuvieron de las cámaras de seguridad. Se veía cómo es que en ese operativo la policía incluso rampaba para poder escapar de estos delincuentes, de estos criminales que intentaron matar a varios de estos agentes. Y pues en esa oportunidad se detuvo a uno de estos criminales que dispararon contra los agentes policiales y el otro huyó. Entonces, esta otra persona sería quien ha sido pues también detenido en esta madrugada, alias Puri. Son personas detenidas entre hombres y mujeres y pues se tiene información que la policía incluso tuvo que usar la fuerza para poder ingresar a este edificio. Sí, las escucho. Estamos hablando entonces de 15 detenidos. Entendemos que en su mayoría todos extranjeros. Y según la investigación preliminar de la Policía Nacional, integrantes de esta banda criminal, el Tren de Aragua, que utilizan, Leslie, esta modalidad, ¿no es cierto?, de pues alquilar estos espacios, estos pequeños departamentos o hasta edificios completos para allí esconderse y planear sus crímenes. Crímenes como lo que estamos viendo en esta doble ventana, Fátima. Correcto, estamos hablando de la intervención en el hostal en diciembre del 2023. Imágenes que tenemos de archivo. Allí quedaron dos policías heridos. Se logra detener a uno. Y mientras tenemos esta imagen de apoyo, Leslie, cuéntanos, este lugar era solo zona de descanso, centro de operaciones. ¿Qué delitos estarían involucrados los sujetos que se encontraron allí, por favor? ¿Qué delitos estarían involucrados los sujetos que se encuentran allí, por favor? Estos altos de este edificio de ocho niveles, ¿no? También hemos visto gran cantidad de mujeres y, pues, el, digamos, la presunción, ¿no?, de que esta banda criminal está, obviamente, detrás de algunos delitos de trata de personas. Y es por eso que también las autoridades en estos momentos están realizando todas las investigaciones correspondientes para identificar si es que algunas de las personas que se encuentran al interior de este edificio de ocho pisos se trataría, de pronto, de alguna víctima, ¿no? Recordemos también que hay mujeres que son explotadas sexualmente y que son muchas veces, digamos, capturadas y retenidas en espacios como este, espacios multifamiliares. Hay que mencionar, Alicia Fátima, que se han encontrado también armas de fuego de diferentes calibres al interior de este edificio multifamiliar y también se está investigando, ¿no?, si es que hay drogas en este lugar porque también se trataría de la comercialización de drogas como el TUCI, ¿no? Todo esto es noticia en desarrollo, es un edificio bastante amplio, entonces las autoridades todavía no terminan de, pues, realizar todas las pesquisas en cada rincón de este espacio. Compañeras, bueno, estamos hablando de cerca de 80 agentes de la Policía Nacional de diversas divisiones que están participando de este operativo de la intervención a este nuevo búnker encontrado donde se esconderían algunos integrantes del tren de Aragua. Noticia en desarrollo, amigos, que compartimos con ustedes a las ocho de la mañana con cuatro minutos y vamos a regresar contigo, Leslie, para más detalles. ¡Gracias!